Gloria a cantar al que nació, humilde es nuestro Rey. Los cielos y la tierra proclaman su llegada, que cante la creación. Las glorias de su Señor y los hombres alaben al Señor, su Dios. Canto de paz al Salvador, nacido en un portal. En mar y las montañas, años que nació, alaban que cante la creación. Las glorias de su Señor y los hombres alaben al Señor, su Dios. Gloria a cantar al que nació, humilde es nuestro Rey. El Rey del Universo, bajó desde los cielos, que cante la creación. Las glorias de su Señor y los hombres alaben al Señor, su Dios.